Es un hecho que lamentamos porque lo que representa bocio en nuestra ciudad, si bien ya hace muchos años que es de Laval, para nosotros sigue siendo nuestra histórica fábrica de ordenadoras y lo que hicimos en este momento fue escuchar al personal, realmente queríamos darle un espacio como Estado para la escucha, al gremio, a estar atravesando un momento que es muy difícil, que desde lo médico y desde la salud lo entiendo, y en este momento es escucha, acompañamiento y también recomendaciones en lo que tiene que ver con las diferentes posibilidades que se le presentan en su futuro. Bueno, desde una reunión pactada con ANSES, a través de Esteban Mota, también vamos a estar recibiendo el jueves próximo a quien será el futuro secretario de Industria, en contacto con el Ministro de Trabajo de la Nación, Roberto Zuckerman, también para el asesoramiento necesario. Bueno, es esto, escucha, acompañamiento, asesoramiento, en un nuevo futuro que hoy sabemos que la están pasando mal, pero que sabemos que van a estar bien, sin duda es que van a estar bien porque vamos a trabajar en conjunto para que así lo sea. También en contacto con Cafipel, con Maxi Laurenti, que es su presidente, articulando todos los actores que tenemos que articular, se va a ir resolviendo la situación de la mejor manera, sin duda. Nati, bueno, lo escuchaba recién, donde ustedes le ofrecieron distintas herramientas, distintas alternativas, que bueno, que también ellos van a saber analizar, cuál es lo mejor, dependiendo también de cada situación particular. ¿Tuviste la oportunidad también de hablar con alguien, algún referente, digamos, del alto mando de la fábrica? Sí, estuve en contacto también con ellos, desde el día de ayer, con el apoderado. Bueno, sabemos que la empresa hoy está en manos de los suecos y que ayer vino el vicepresidente desde ese país, desde Suecia. La verdad que ellos tienen formas que por ahí nosotros no entendemos, pero que, bueno, que se dio así la situación y que ya la situación pasó. Yo soy una persona que siempre mira para adelante. Sin dudas que hay que acompañar desde lo psicológico, desde lo emocional, incluso porque es una noticia que toma de forma abrupta. Es un duelo, hay personas que han pasado más de la mitad de su vida en esta fábrica y que quieren mucho y, bueno, que es un cambio, pero siempre se salen fortalecidos de las crisis. Vamos a salir todos juntos como comunidad de esta situación y, bueno, que se vayan reinsertando o reinventando. Algunos piensan también en independizarse. Creo que hoy pudimos ver diferentes alternativas que vislumbran cosas positivas.